Llegan desde Sevilla y es un honor, Fibes, presentaros a Raya Real. Cuéntale que te traigo loca, que no lo quieres ver, cuéntale que lo conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche la que te traicionó, fue el perfume de mi piel o que te cautivó, que ya no tiene excusa por tu traición, que tuviste mil motivos que entre razón, que quizás te hablan los oídos como el jarro, fue mi hielo el fuego de la pasión, ya no le mientas más y admitiste tu error, y si es por mí no pidas perdón digo, que la de ti es que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con llorar no se compone. Entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra. Otra, otra noche, otra. Aunque tú vuelvas con él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. Que lo beso mejor que él. Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra, otra noche, otra. Cuéntale. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él. beso mejor que él. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale Lo conocí bailando Que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Que no lo quieres ver Cuéntale que lo conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Lo conocí bailando Cuéntale, soy mejor que él Y te traigo loca Cuéntale, tú no lo quieres ver Lo conocí bailando Cuéntale, soy mejor que él Y te traigo loca Cuéntale, tú no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habrá lo oído como ya no Pues mierda el fuego de la pasión Ya no le mientas más y abriste tu error Y si es por mí no pidas perdón Digo que la de ti es que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que le beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Amigos, les voy a decir una cosa Gracias Amigos, miren, les voy a decir una cosa Acabamos de estrenar el disco 2017 Donde mejor que en este pedazo de fiesta Que nos organiza Radio Le Nuestra música que entendemos en español Gracias Un abrazo fuerte Os quiere mucho Raya Real De verdad, gracias